Trap, 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 trap Estamos viviendo del coco, estamos viviendo del coco Estoy metido en el negocio, estoy metido con mis socios Estoy follando con mis socias, con Pablo se sienten famosas Mi mano en su coño una sucia, mi mano en su coño una sucia El mío es muy grave, no hay que me pare, no hay que me pueda que alguien dispare Es Pablo J, tú te la juegas, eres el rey, en esto del game te voy a joder Queremos ver los kilos de aquí para allá, con muchos sigilos Te sigo tranquilo, persigo el estilo, te sigo mi amigo, todo controlado La espalda cubierta, estoy de tu lado, revuelvo el cargado, lo tengo en la mano Te cubro a mi hermano, la noche cayendo, los kilos moviendo La guardo en el baño, tiendo un apaño, yo no hago daño, hago dinero Yo soy sincero, mi novia me quiere y yo la quiero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, por eso lo gano y lo muevo Yo se lo gano y lo muevo, yo se lo gano y lo muevo Quiero un auto nuevo, quiero un auto nuevo Estamos viviendo del coco, estamos viviendo del coco Estoy metido en el negocio, estoy metido con mis socios Estoy follando con mis socias, con Pablo se sienten famosas Mi mano en su coño una sucia, mi mano en su coño una sucia Queremos ver los kilos de aquí para allá, con mucho sigilo Te sigo tranquilo, persigo el estilo, te sigo mi amigo, todo controlado La espalda cubierta, estoy de tu lado, revuelvo el cargado Lo tengo en la mano, descubro a mi hermano, la noche cayendo Los kilos moviendo, la guardo en el baño, tiendo un apaño Yo no hago daño, hago dinero, de ser sincero Novia me quiere y yo la quiero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, por eso lo gano y lo muevo Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero Ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero, ella quiere mi dinero